Bien dicen que para el amor no hay edad, pero tristemente para el cuerpo de la mujer. Tener un embarazo a cierta edad ya no se puede. En esta ocasión parece que Lin Mei es la excepción. Hace unos momentos la actriz y cantante se convirtió en tema muy popular de conversación en redes sociales, después de anunciar en su cuenta oficial que estaba embarazada. Esto por supuesto, además de dejarnos con la boca abierta, creó un sinfín de reacciones. Yo me divertí, yo no vine a cantar, vine a divertirme porque pues yo... Como ya sabemos, la nacida en Acapulco Guerrero es considerada una de las grandes figuras de un género de cine muy particular. Sin embargo en los últimos años lo que ha generado polémica en los medios de comunicación es la transformación que ha tenido su rostro. A lo largo de su carrera ella ha tenido varios tratamientos estéticos. Sin embargo Lin Mei es una persona a la que no le importa el que dirán, por lo que hace algunas semanas anunció que estaría participando en el reality show Quiero Cantar de Venga la Alegría. Yo llevo 40 años bailando en cine, teatro, televisión. Lin Mei se ha destacado por su actuación y su baile, pero en esta ocasión quiere destacar también en el canto. En su participación ella nos ha sorprendido, obviamente por su espectacular figura, pero su manera de cantar sí deja demasiado que desear. Ya mis seguidores ya saben que aquí está Lin Mei y que les mueve todo. Hace unos días Lin Mei pedió un permiso especial a la producción de Venga la Alegría porque se tenía que ausentar del matutino. La razón no se supo, pero parece ser que ahora es la propia Lin Mei quien la da a conocer. Pero ahora les voy a cantar para que vean que también tengo ahí... A través de su cuenta de Instagram publicando una fotografía junto a su actual prometido, Lin Mei nos deja con el ojo cuadrado al confirmar que está esperando un bebé. Con sus propias palabras la actriz y bailarina escribió Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y Marcos está muy contento que será papá. Como era de esperarse, este anuncio generó bastantes opiniones en redes sociales. Algunos internautas claro que le desearon lo mejor a la pareja, mientras que otros aseguraron que todo se trataba de una simple broma. De ser cierto esto, Lin Mei se convertirá en mamá por cuarta ocasión. Esto a sus 68 años de edad. Por cierto, ¿sabías que su prometido Marcos es 30 años menor que ella? Lin Mei ya tiene otras tres hijas, sin embargo al día de hoy se desconocen por completo sus identidades. Ellas siempre se han mantenido alejadas del mundo de la farándula. Incluso en enero pasado fue la propia Lin Mei, quien reveló que a ellas las heredó en vida. Esto para evitar algún contratiempo. En esta nueva publicación, Lin Mei reveló que ya superó el primer trimestre de su embarazo y aseguró sentirse muy contenta. Al igual que su prometido, el cantante Marcos de Uno. Como ya te lo imaginarás, en esta publicación hubo todo tipo de comentarios. Hubo quienes, claro, felicitaron a la pareja. También hubo otras personas que le pidieron a Lin Mei que publicara todo el proceso de este embarazo. Mientras que otros tantos. Preguntaron si se trataba de alguna broma del Día de los Inocentes. Aunque ese día en nuestro país se celebra hasta el 28 de diciembre. Entonces como que la cosa no va por ahí. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.